Yo sé muy bien que nuestro amor es imposible Mi reina no hace falta que lo expliques Pero cómo hago para no escuchar la vocecita Que está en mi mente y tu nombre me grita Y una y otra vez que me está volviendo loco Inspiración de Escalo Hurtado Germani Yo sé muy bien que nuestro amor es imposible Mi reina no hace falta que lo expliques Pero cómo hago para no escuchar la vocecita Que está en mi mente y tu nombre me grita una y otra vez Yo sé muy bien que nuestro amor es imposible Mi reina no hace falta que lo expliques Pero cómo hago para no escuchar la vocecita Que está en mi mente y tu nombre me grita una y otra vez Y me está volviendo loco Y es que sufro en silencio cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte y eso es lo que me atormenta En un saludo fingido disimulamos las ganas De darnos todos los besos que se lanzan las miradas Porque debemos guardar el secreto de mi mente y tu nombre me grita una y otra vez Y es que sufro en silencio cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte y eso es lo que me atormenta En un saludo fingido disimulamos las ganas De darnos todos los besos que se lanzan las miradas Porque debemos guardar el secreto que nos mata Y aunque no pueda estar contigo No hay un segundo que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela este castigo Sé que algún día serás mía para siempre Para siempre Y aunque no pueda estar contigo No hay un segundo que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela este castigo Sé que algún día serás mía para siempre El espíritu de Panamá Como quisiera gritar al mundo Que soy el dueño de tu sonrisa Sé que algún día estaremos juntos Para querernos toda la vida Es que tu amor se mete en el alma Aunque llegue muy tarde a tu vida De noche sueño con tu mirada Siento que escucho tu vocecita Ahí en la calle arriba Y estas son las estrellas de ritmo Ay, 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 mi vida Es que me vuelve loco, me vuelve loco Tu vocecita Ay, 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 mi vida Siempre me vuelve loco, me vuelve loco Tu vocecita, mami La última moja que tuve yo La bebé La bebé Sabe que tanto la quería Desde que se aprovechaba Era la misma y me decía Que el coche no me ayudaba Y que todas las quise No cantando nada No me colegía antes de su silla La cuenta de la luz y el agua Era tan inconforme esa condenada Ay, condenada Ay, Stephanie Yo el descaro de decirme un día Que de noche trabajara Para sacar un carro nuevo De una casa de barriada Así es la única manera De que contigo andaba Y solo por conveniencia Que el domingo se pasaba Mal digo la hora que me enamoré De la persona equivocada Mal digo la hora que me enamoré De la persona equivocada Que no vale la pena morirse Por una mujer que no te quiera Vino cuando te estás enterrado Y ya gozando esta nuestra se queda En la misma cama que compraste Y no vale la pena morirse Por una mujer que no te quiera Y si no cuando te estás enterrado Y ya gozando esta nuestra se queda Y tal, 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 tal No vale la pena morirse Por una mujer que no te quiera Vino cuando te estás enterrado Y ya gozando esta nuestra se queda Acuérdate bien, mi amor Que es lo que dice el fran Que con la vara que mira Tú me sentías Y una mujer que no te quiera Y una cuarta Yo sé que con el tiempo Otro me encontrará Que te haga sufrir bastante Que de mí te acordará Y de mí te acordarás Y de mí te acordarás Y de mí te acordarás Guadila y mujer, mujer y mujer Y la Swiss class, a la G-Trapa Ay, 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 para ti amor Te acordarás de mí, de esos momentos bellos Cuando la alegría yo te devolví Te acordarás de mí Y en esas noches frías te falté mi calor Y yo no estaré allí Y no encontrarás en tu vida un hombre Que te quiere y te ame como lo hice yo Y vas a extrañar mis besos, mis caricias Cuando te entregabas y hacíamos el amor Ay, mamá Dios mío Ay, ay, ay Ay, 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 ay Te acordarás de mí, de esos momentos bellos Cuando la alegría yo te devolví Te acordarás de mí, en esas noches frías te falte mi calor Y yo no estaré allí Y no encontrarás en tu vida un hombre que te quiera y te ame como lo hice yo Y vas a extrañar mis besos y mis caricias cuando te entregabas y hacíamos el amor Te mandé un mensaje a tu Instagram porque a través de ella no son confiables Con la ubicación en donde estaré cediendo del deseo de poder amarte Un compromiso que hay entre tú y yo, sutil, secreto, nada e incomparable Ardientes deseos de loca pasión de dos personas que suelen amarse Te mandé un mensaje a tu Instagram porque a través de ella no son confiables Con la ubicación en donde estaré cediendo del deseo de poder amarte Un compromiso que hay entre tú y yo, sutil, sangrado, nada e incomparable Ardientes deseos de loca pasión de dos personas que suelen amarse Entre sábanas blancas se han quedado dos que tres cabellos al caer Del juego de caricias que creamos esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se han borrado las marcas de pasiones en mi piel Y en la botana de mi carro a un conservador baboncito aquel Y así se inspira el orgullo de San José de los Cosos Víctor Solís Entre sábanas blancas se han quedado dos que tres cabellos al caer Del juego de caricias que creamos esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se han borrado las marcas de pasiones en mi piel Y en la guantana de mi carro a un conservador baboncito aquel Que me recuerda a ti, que me recuerda a todo Del acto de caricias cuando estamos solos Porque te hago feliz, feliz a mi modo Y al acercarte a mí, tú me entregas todo ¡Bien! ¡Bien! Pocos comprenderán a este amor Porque no lo andamos divulgando Las cosas en silencio son mejor Porque puede uno seguir gozando Porque el que come callao, come las veces Ese es entre los dos es que adquisito Hay fuego y picardía si me tocas Al verte en la calle te hago ojitos Y tú desde lejos muerdes tu boca Haz de mí todo lo que quieras En nuestro lugar especial Solo te pido una cosa Que nadie se vaya a esperar Haz de mí todo lo que quieras Que nadie se vaya a esperar Que nadie se vaya a esperar Para que lo hace el abogado El abogado Yo no te quiero ver sufrir mi amor Porque no está bien Que tú me quieras tanto a mí y yo Sin corresponder Y le pregunto al corazón por qué Y esto ha de pasar Y me dijo que no hay traición Porque no hay un porqué No hay a quien culpar Yo no te quiero ver sufrir mi amor Porque no está bien Que no hay un porqué 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 Sin corresponder Y le pregunto al corazón por qué Y esto ha de pasar Y esto ha de pasar Y me dijo que no hay traición Porque no hay a quien culpar Prendiste la ilusión con tus encantos Me he visto un mundo lleno de pasión Y te pido que no me quieras tanto Porque no puedo ya metar mi error Yo sé que tú en verdad me quieres tanto Que no me quedan dudas de tu amor Pero mi sentimiento ha ido cambiando Que no quiero causarte más dolor Me dejas tú, ay, moreno Me dejas tú, ay, mi vida No me quieres tanto Que yo no merezco tu amor Déjame cantando, ay, mis canciones con mi acordeón No me quieras tanto, que yo no merezco tu amor Déjame tocando, mis canciones con mi acordeón No me quieras tanto, que yo no merezco tu amor Eres un encanto, y tienes noble corazón No me quieras tanto, que yo no merezco tu amor Eres un encanto, y tienes noble corazón Ay, chichilito, no me quieras tanto, que yo no merezco tu amor De corazóncito, no quiero causar celulor Ay, chichilito, no me quieras tanto, que yo no merezco tu amor No sé por qué existen parejas que pelean tanto Por culpa del bendito cuento del celular Que porque siempre estás en línea, te dicen conmigo tú no estás chateando Seguro que con tus queridas es que has de chatear Javier Pinilla, el compositor Aquel que desde vivo comienda por fuera Cuidado, no vaya a ser que un día lo sorprendan Mejor con la clave te lo aconsejo Recuerda que sigue el consejo, llega viejo Juega vivo con tu celular Cuidado, con la clave te lo revisa Tu mujer te lo revisa Juega vivo con tu celular Pon una clave te lo revisa Cuidado que cuando te duermes Tu mujer te lo revisa Para que seamos felices Y nunca tengamos líos Ni yo te reviso el tuyo Ni tú revisas el mío Para que seamos felices Y nunca tengamos líos Ni yo te reviso el tuyo Ni tú revisas el mío Acuérdate Que el que busque encuentra Al que peligro le encanta Que le quiera aconsejar Para que no lo agarren en trampa Usa doble celular Uno es para usarlo en el trabajo Si es que anda en cosas de diablito El otro es para usarlo en la casa ¿Cómo? Inocente como un angelito ¡Angelito! ¡Ja, ja! Y las angelitas Y ellas no se quedan por fuera Uno es para usarlo en el trabajo Si es que anda en cosas de diablito El otro es para usarlo en la casa Inocente como un angelito ¡Andeja! Para que seamos felices Y nunca tengamos líos Ni yo te reviso el tuyo Ni tú revisas el mío Para que seamos felices Y nunca tengamos líos Ni yo te reviso el tuyo Ni tú revisas el mío ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Para que el peligro le encanta Que le quiera aconsejar Para que no lo agarren en trampa Usa doble celular Uno es para usarlo en el trabajo Si es que anda en cosas de diablito El otro es para usarlo en la casa Inocente como un angelito El otro es para usarlo en la casa El otro es para usarlo en la casa Hoy me pregunto si en verdad Merezco todo este dolor Todo este dolor Esta agonía que acaba con mi vida Es algo inexplicable Te corretumban todas las palabras En mi corazón En mi corazón Y el que me duela Si así lo quisiste Tendré que olvidarte Solo quedan recuerdos Hiriendo mi alma Cegando mi vida Y una turbia esperanza Reposa en mi pecho Me muero de amor Hoy mis noches se pintan De una fria nostalgia No encuentro salida Que algún día de librarme Cuando alguien me quiera Y valore mi amor Cuando la quise yo Y se alejó de mí Destrozando en pedazos Mi ilusión Dejando entre penumbra Mi vivir Cuando la quise yo Y nunca fue feliz Hoy afligido por tu desamor Mi corazón intenta resistir Voy a decirte adiós Renunciaré a tu amor Me alejaré de ti Aunque sigas sufriendo Sé que algún día Calmaré mi dolor Aunque en el fondo Te sigas queriendo Vivimos placer y pasión Fijiendo sentir el amor Y por más que la quise yo Mi amor nunca correspondió Vivimos placer y pasión Fijiendo sentir el amor Y por más que la quise yo Mi amor nunca correspondió money Pero en la sandana Y por más que la quise yo Y por más que la quise yo Y fue feliz unlimited Sonido meno Mojito Y por más que la quise yo y por más que la quise yo No solo Y por más que la quise yo Hoy Mi Mediterránea Presumidad, ladrona de muchas miradas y cuerpo tentador Caja fuerte de la humanidad cuando el aire es de pudor Presumidad, ladrona de muchas miradas y cuerpo tentador Caja fuerte de la humanidad cuando el aire es de pudor Llena de muchas bellezas, la que no puede ocultar Porque muchos se interesan con tan solo verla y a caminar Llena de muchas bellezas, la que no puede ocultar Porque muchos se interesan con tan solo verla y a caminar Cuando te veo pasar, me doy cuenta que Resume santo a todos, tanta vanidez Porque tu pensar de los hombres es que deben estar rendidos a tus pies Cuando te veo pasar, me doy cuenta que Resume santo a todos, tanta vanidez Porque tu pensar de los hombres es que deben estar rendidos a tus pies Resume santo a todos, tanta vanidez Para ti presumida Y cuando te hablo, recuerdo aquellos días Lo mucho que querías a este pobre diablo Que te hizo el amor Que te hizo sentir Lo que muchos quieren contigo vivir Ay, 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 ay Ay, ay Para su vida yo le llamaré Cada vez que la voy a venir Y esta ocasión le dedicaré Y esta ocasión le dedicaré Y a donde te se acuerde de mí Y a donde te acuerde de mí Para su vida, dime dónde irás Que ciudad de fantasía Y es que tanta belleza en ti De se olvidar de que fuiste mía En Santiago, en la Colorado Peña Marito Mojita Los sentimientos para ti, chilena El compositor Eduardo Arcebello Tu besos son La perdición del placer La tentación del amor Cual magia de este querer Y yo no sé Si soy tu esclavo sexual Si soy tu amante ideal Tengo controlable pasión Quiero saber ¿A qué intentamos jugar? ¿Qué diablo quieres de mí? ¿A dónde empiezas a llegar? Y si no es amor ¿A quién te voy a encontrar? No arriesgaré mi corazón Que un día te olvides de mí Yo no seré tu juguete de amor No te equivoques así Hace mucho tiempo que Brindé mi alma Si te ofrezco la llave De mi corazón Solo quiero las riendas de ti Y que nuestra desnudez No sea un capricho Amame Si en verdad te provoca Y si finges quererme Es mejor que te alejes Debe ser De mi vida Y de mi corazón Pero si lo que sientes es amor Yo te amaré por siempre Deja la que sufra Compadre En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice Te quiero Y sobre ella Y sobre ella Y sobre ella impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí En mi cartera En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice Te quiero Y sobre ella impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí Sentimientos Ahora sí, amor Quiero olvidar el pasado Y caigo en el abismo El que me trae recuerdos Que mal embriagan a mi corazón Quise jugar contigo Y terminar perdiendo Porque nadie me diga Que eres experta en juegos del amor Ay, mi diablita Ay, mi diablita Son los sentimientos De Cristian Cedeño Allá en Cambotal Le he vuelto a ver Y me di cuenta Que no lo he olvidado Volví a sentir Aquel amor Que nos hacía soñar Un sentimiento que en un segundo Revivió el pasado ¿Por qué negarlo? Daría mi vida por volverla a amar La he vuelto a ver La he vuelto a ver Y me pregunto si haya me extrañado En su mirar Mucha nostalgia pude descifrar Que no es feliz Aunque ya la abrí en otros brazos Que fue el destino A mí me está pasando igual Fui el único culpable De haber empañado Aquel amor bonito Si cuando más me amaba Por otro camino Ya solía vagar Hoy que no está a mi lado Me duele aceptar A mí no su cariño Hoy que le he vuelto a ver Descubría en su mirar Tantas ganas de amar ¡Ay, mi vida! Esas ganas de amar Que no las borró el tiempo La besó el orgullo Pero dejé plasmado Con ti tanta la de mi amor En su piel Y sé que no he olvidado Aquellas ilusiones Que vivimos juntos Hasta podría jurar Que ha vivido Extrañando Añorándola ayer Pero la vida es así Como negar que la quiero De eso que seas muy feliz De eso que seas muy feliz Vivo extrañando sus besos Si una pregunta por mí Que busque aquellos recuerdos Donde solíamos reír Sin importarnos el tiempo Quiero volver a sentir sus besos Aquellos ojos poder mirar Decirle al oído Todo lo que siento Que nunca la he dejado de amar Música Quiero volver a sentir sus besos Aquellos ojos poder mirar Decirle al oído Todo lo que siento Que nunca la he dejado de amar Música A todos tus caricias A pesar del tiempo Nunca te lo habré olvidar Y tengo tu recuerdo Clavado en mi pecho No te dejaré de amar Nunca vida Ay, ay, ay Ay, mi vida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Siento una adicción Difícil de controlar Por la mínima obsesión De tu boquita besar Quiero probar el néctar De tus labios con amor Tan solo para arriesgar Tan solo para arriesgar Tan solo para no olvidar su sabor Siento una adicción Difícil de controlar Por la mínima obsesión De tu boquita besar Quiero probar el néctar De tus labios con amor Tan solo para arriesgar A no olvidar su sabor A no olvidar su sabor Seré ladrón Seré ladrón Seré ladrón Que respire de tu aliento Y robaré La dulzura de tus besos Y robaré la dulzura de tus besos Porque como cual condena Porque como cual condena Son los labios tuyos Que me aprisionan Es esa boquita dulce Que deseo a cada hora Porque como cual condena Son los labios tuyos Que me aprisionan Es esa boquita dulce Que me hace desearte A cada hora A cada hora Porque como cual condena Son los labios tuyos Que me aprisionan Es esa boquita dulce Que me hace desearte A cada hora Quiero tratarme tu nombre Con la marca de tus besos Para que se entere el mundo Que tú eres la dueña De este amor inmenso Atrápame con tus labios Quiero que me lleves preso Quítame la libertad Con la esencia de tus besos Hazme marcas de pasión Con esos labios bonitos Porque cada beso tuyo A mí me vuelve loquito Música Voy a cantar poemas Para enamorarte Que hablen de una historia De amor incesante De los momentos bellos Que hemos compartido De los chistes de niños Con los que reímos De las guerras del mar Hay muchas cosas más Es una hermosa historia Ya vivo contigo Y pongo a Dios supremo Como gran testigo De todo lo que embarga este sentimiento Y me hace amar Que no me cabe en el pecho Que me hace pensar Que es hasta la eternidad Inspírate en ese acordeón Príncipe Michael Cárdenas ¡Mailo! ¡Muy bien! ¡Gracias! Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo Jamás inexplorado En donde te hago todo Con la imaginación Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo Jamás inexplorado En donde te hago todo Con la imaginación Para Alba Rosa y Rosa Alba Las Gómez ¡Adiós! Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad ¡Adiós! 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 Llegó por coincidencia a mi vida La extraña relación entre los dos Caricias y pasiones escondidas Y el único testigo es solo Dios Amigos con derecho y nada más Llegar a enamorarse no es opción Aquí lo permitido solo está Perdernos en un mundo de pasión ¡Adiós! 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 Te queda esto oculto entre los dos Que tenemos en común la picardía Que cuando tú me llamas yo soy tuyo Y si te necesito te hago mía Vuelves Vuelves A tormentar mis pensamientos amor ¡Adiós! 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 Nuevamente te apareces en mi vida Después de tanto tiempo Hoy me escribiste hola Como si eso pudiera borrar la historia De tantas noches que pasé llorando a solas Contando las horas Te respondí porque yo soy un caballero Es que también te extraño mucho soy sincero Estuve a punto de escribirte no lo niego Pero aprendí a respirar con tu recuerdo Recuerdo que mata ¿Y qué pasó con esa vida de modelo que llevabas? Ya te cansaste de darle la vuelta al mundo Y comprendiste que hay momentos en la vida Que se extrañan y no se compran Con tu visa ilimitada ¿Y qué pasó con ese orgullo enquebrantable que guardabas? Ya te cansaste de fingir que no me amas Y me confiesas que hasta el sexo sin amor te sabe a nada Y extrañas tanto mis caricias en tu espalda Y hoy apareces así como si nada Y vuelves a hacerme cosquillitas en el alma Ahora regresas cuando casi te olvidaba Porque resulta que tú también me extrañas Música 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 Tengo que confesarte mi amor Que siempre esperé tu llamada Si a ti te pasa igual que yo Te están matando las ganas Extraño hacerte el amor Con nuestra química extraña No hay diferencia entre tú y yo Que no se resuelve en la cama ¡Ace! 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 Sé que a nuestro bien Sé que me extraña Sé que a mi también Me están matando la cara Llegame mi vida, sé que me extraña Llegame moreno, ya me daño la gana A una sola pregunta te voy a hacer ¿Estuviste con él, sí o no? ¿Estuviste con él o no? ¡Ay, ay, ay! Todo ha quedado claro, no hay por qué fingir Ni tú para mí, ni yo para ti El destino se encargó de negar que nos amemos Siempre lo he aceptado, te sigo queriendo Me han dicho que tú, igual a mí Has notado cuando nos miramos, enloquecemos No puedo ya continuar así Dime si no guarda mil caricias entre sábanas frías ¿Cómo lo hago yo? Enséñame a fingir, a ver si soy feliz Como supuestamente lo eres Desde el día que te marchaste muy lejos de mí Voy a hacer de cuenta que nunca pasó Que mi corazón nunca se enamoró Y olvidar Como tú me has dicho que lograste hacer Aunque no lo creas, te conozco bien Me amas Licenciada Margarita Camargo Vuelve mi vida y dame un consuelo Amor de aquellos tiempos Aunque en el mundo hay muchas mujeres Eres mi amor eterno Vuelve mi vida y dame un consuelo Amor de aquellos tiempos Aunque en el mundo hay muchas mujeres Eres mi amor eterno ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Te he dedicado mil canciones De esas que enamoran muchos corazones Y aún no me has dicho El porqué De tu partida Solo dejaste el silencio Y el fantasma de tu amor Que ya casi se ha vuelto mi amigo Porque nuestro amor Con el tiempo se ha perdido Vuelve mi vida y dame un consuelo Amor de aquellos tiempos Aunque en el mundo hay muchas mujeres Eres mi amor eterno Humberto Valdés Y esposa Con cariño Salsita ¡Valto Valdés! ¡Valto Valdés! ¡Valto Valdés! ¡Valto Valdés! ¡Valto Valdés! ¡Valto Valdés!